¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de P.K.A.X.D. ¡Comencemos! Bueno chicos, un día más, lunes de spoiler. Y si chicos, esta semana se viene una pequeña actualización chicos. Van a agregar nuevas cositas, van a salir ahí por ahí les anuncio nueva casa. Así que prepárense chicos, jalen sus canchitas, agarren una soda y prepárense para el super spoiler del día de hoy. ¡Síganme los buenos! ¡Sí! Muy bien chicos, el día de hoy ha salido el nuevo spoiler aquí calientito con el correo chicos. Creo que ya muchos lo han visto, es una nueva colaboración que está haciendo P.K.A.X.D. Pero esta vez está llegando más información. Así que vamos a ver de una vez por todas de qué se trata y todo lo que viene en esta nueva pequeña actualización. Así que prepárense y ¡comencemos! Muy bien chicos, a ver, así como lo estuvieron escuchando la semana pasada, llegó un correo así de la nada con un pequeño anuncio que decía que P.K.X.D. iba a tener una nueva colaboración con una serie televisiva que está saliendo en Brasil que se llama Caverna Encantada. Así que ahí tenemos lo que vimos la semana pasada, asumimos que iba a haber un nuevo spoiler con la temática de Caverna Encantada que es, se podría decir, una novela de Brasil que trata sobre niños y estas cosas. Pero bueno, ahí vemos la imagen en pantalla chicos. ¡Pumba! Aquí está la imagen que nos dieron la semana pasada. No hice video sobre esto porque estaba esperando el día de hoy para poder ver la noticia completa. Así que ahí tenemos chicos, es un canal de Brasil que está sacando una nueva serie televisiva que se trata sobre niños en un internado. Ahí lo podemos ver chicos. Además, esto de aquí, pues, está trayendo nuevos objetos y sobre todo, una nueva casa. Así como lo escuchan chicos, una nueva casa llega a P.K.X.D. Creo que es la escuela si no me equivoco. Es que yo no he visto esto, esto es de Brasil. Así que no estoy muy enterado. Pero a ver, les voy a poner la primera imagen chicos. ¡Pumba! Aquí tenemos la primera imagen chicos. Y bueno, según esto dice, explora la Escuela Rosa Dos Ventos. Supongo que así se llama la escuela. Escuela Rosa Dos Ventos. Bueno, un nombre muy muy de Brasil, es un nombre portugués. Así que, a ver. Lo que nos cuenta Gossy Gear es lo siguiente. Dicen, si las paredes de la escuela hablaran, nos contarían todo sobre los niños, la directora, los profesores y todas las aventuras y enseñanzas que allí tuvieron lugar. Muy bien chicos, entonces, bueno, confirmado, esta es una escuela. Según lo que estoy leyendo es un internado chicos. Y los protagonistas son niños. Así que es una serie, o bueno, se puede decir una novela para niños. Y lo que podemos ver pues aquí, es que la casa va a tener varias áreas. Se podría decir que como salones, podemos observar que en las habitaciones hay como tapices con forma de libros. Así que supongo que estas serán como la temática de las aulas. Tenemos un espacio grande que supongo que lo podemos usar para comedor. Porque supuestamente en esta nueva actualización podremos decorar todo esto como una escuela. Así que tendremos competencia esta vez. Y es que recuerden que PXD ya tiene su escuela. Aquí podemos ver. Aquí tenemos la escuela de PXD chicos. Así que por fin Rocket High School tendrá competencia. Seremos en la competencia directa de la escuela. Y si chicos, para los que no sabían, esta escuela se llama Rocket High School. Si no lo sabían, aquí lo podemos ver en la banderita. RHS, Rocket High School. Así que esta escuelita por fin tendrá su competencia. Nosotros mismos podremos armar y construir la escuela de nuestro sueño. Porque nos van a dar también dentro de esto unos paquetes. Aquí lo podemos ver chicos en la siguiente imagen que también lo pudimos ver en el correo anterior. ¡Pumba! Ahí está chicos. Nos van a estar dando materiales y objetos para poder armar toda nuestra escuela. Tendremos desde escritorios, libros, pizarras, ventanas, libreros y supongo que muchas cosas más para poder adecuar toda nuestra casita a como si fuera una escuela. Pero ojo, obviamente tendremos la escuela y todo esto, pero no estaría una escuela si no estuviéramos todos con los uniformes. Yo sé que hay muchas escuelas que no usan uniformes, pero por ejemplo la mía sí era obligatorio el uniforme. Y por ejemplo en esta escuela también el uniforme es obligatorio. Aquí tenemos la primera imagen. ¡Pumba! Ahí está chicos. Podemos ver el uniforme de los varones ahí chicos. Súper elegante, súper facheritos. Con un color crema claro, no sé qué color exactamente es ese, pero ahí lo podemos ver. Camisa, corbata, zapatillas. Me gusta, me gusta. Al menos no están usando zapatos. Así que por esa parte me gusta chicos. Se ven como si fueran zapatos o zapatillas. Me gusta mucho. Tienen relojes y supongo que de momento nada más. Eso es todo lo que podemos ver en la ropa de los varones. A ver, vamos a ir para el otro lado chicos. Vamos a ir para la ropa de las chicas. ¡Pumba! Ahí está la imagen. Podemos ver que las chicas tienen ahí su uniforme escolar. Ellas sí están usando unos zapatos. Así que les ganamos. Ahí tenemos los zapatitos chicos. Bueno, el uniforme normal, falda. Así que de momento podemos ver que los uniformes están bonitos. Me gustan. Al menos a mí de momento los uniformes me parecen excelentes chicos. Están súper geniales. A ver, habrá algo más por ahí chicos. Llegará algo más allá de esta actualización. Y es que de momento vemos que es una actualización pequeña. Una pequeña colaboración que van a sacar. No van a modificar el mapa. No van a cambiar las estructuras supongo. Porque no veo nada de eso de momento. Y lo último que queda chicos. Es exactamente un objeto más. Y chicos, eso no es todo. Porque llega también un nuevo compañero. No se trata de una mascota. No chicos, llega un compañero. Lo podemos ver aquí en la siguiente imagen. ¡Pumba! Ahí lo tenemos chicos. Ahí está. Creo que se llama melosa. No sé, algo así. Estoy viendo. Es un perezoso chicos. Así que tendremos un perezoso de compañero. Para nuestra aventura en la escuela dos ventos. Ahí está chicos. Me gusta, me gusta. ¿Ustedes qué opinan? Pónganme abajo en los comentarios. Si les gusta esta nueva colaboración. Que está sacando PQXD con la escuelita rosa dos ventos. Si no me equivoco. Se llama. Sí, 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 sí. Así se llama. Aquí lo leo. Así que chicos, pónganme. Les gusta. Les gustaría que implementen algo más. ¿Les gustaría que saquen alguna actualización que por ahí están esperando? No lo sé chicos. Pónganmelo en los comentarios. Los estaré leyendo. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden dejar una manita arriba. Comentar tu parte favorita. Suscríbete y activa la campanita para que yo no te olvide cada vez que suba nuevo video. Así que chicos, un saludito. Y nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Chau! 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 Ya llegamos los tiempas. Lleven cachitas por todo el lugar. Ven a reír. Ven a jugar. Que conmigo te divertirás hoy, ody. Y no tengo igual. Conmigo aventuras. Tú vivirás y con mi amigo George. Te sorprenderás con todas las aventuras que aquí encontrarás. Ya llegó. Oh. Toda la diversión. Toda la diversión. Toda la diversión. ¡Gracias!